No me invito, pero yo fui Tras la esquina, espero el momento En que no me miren, ni meterme dentro Era mi oportunidad Unos entran, otros van saliendo Y entre el barullo, yo me cuelo dentro Aquí me colé y en tu casa me planté Otra cola para todos y algo de comer Una niña mora, pero en ninguna sola luz De colores, no pasare bien Yo me preguntaba ¿Quién me la puede presentar? Yo me preguntaba ¿Qué es lo que me voy a contar? La vi pasar y me escondí Con su traje transparente Iba provocando a la gente Ella me dio Y se acercó El flechazo fue instantáneo Y cayó entre mis trajes Aquí me colé y en tu casa me planté Otra cola para todos y algo de comer Mucha niña mora, pero en ninguna sola luz De colores, no pasare bien Yo me preguntaba ¿Qué onda la puede presentar? Yo me preguntaba Yo me preguntaba ¿Qué onda la puede presentar? Yo me preguntaba Yo me preguntaba Yo me colé y en tu fiesta me planté, coca cola para todos y algo de comer. Mucha niña maona pero ninguna sola, tú ves de colores, lo pasaré bien. Yo me preguntaba, yo me preguntaba, yo me preguntaba, ¿qué es lo que me voy a contar? Yo me colé y en tu fiesta me planté, coca cola para todos y algo de comer. Mucha niña maona pero ninguna sola, tú ves de colores, lo pasaré bien. Yo me colé y en tu fiesta me planté, coca cola para todos y algo de comer. Mucha niña maona pero ninguna sola, tú ves de colores, lo pasaré bien. Yo me colé y en tu fiesta me planté, coca cola para todos y algo de comer. Mucha niña maona pero ninguna sola, tú ves de colores, lo pasaré bien. Yo me colé y en tu fiesta me planté, coca cola para todos y algo de comer. Mucha niña maona pero ninguna sola, tú ves de colores, lo pasaré bien. Yo me colé y en tu fiesta me planté, coca cola para todos y algo de comer. Gracias.